Si estamos felices de estar aquí, mucho yo quiero aprender. Cantar y orar con mis amigos, leer la Biblia y escuchar a Dios. Todos son bienvenidos al culto infantil. Qué gusto verte aquí, nos vamos a divertir. Juntos vamos a aprender la palabra del Señor. Trae un amigo o mejor dos. Sé bienvenido al culto infantil. Nos da gusto que estés aquí. Aplicar lo aprendido, también compartir. Aprendiendo de Dios, yo soy muy feliz. C-U-L-T-O-I-N-F-A-N-T-I-L ¡Culto Infantil! C-U-L-T-O-I-N-F-A-N-T-I-L Hola niños, bienvenidos a un programa más de Culto Infantil. Farra, ¿lista? ¿Ya empezó el programa? Sí, sí, perdón. Farra. Ya voy, es que estaba contestando los mensajes de mis fans, ¿sabes? Todos quieren saber dónde compré mi ropa de piel de tigre. Es que la puse de morir. Farra, ¿sabes? Muy bien. No te preocupes. Lo bueno es que ya estás aquí. Vamos a orar antes de presentar el programa. Señor, te damos gracias porque tú nos permites una semana más instruirnos a través de tu palabra. Te rogamos que ésta llegue a nuestros corazones y florezca en nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a presentar el programa. Muy bien. En Hazlo Tú, el hermano Jonathan junto a Eliora nos va a enseñar a hacer un juguete nuevo. Mira, ya tengo mil seguidores en Instagram. Tengo que subir una historia para agradecer a mis fans. Hola seguidores, gracias por su apoyo. Farra, aún tenemos que seguir presentando el programa. Está bien. Sé que necesitas de alguien tan popular como mucho. Mi hermana, hermana Sonia y Paz nos van a presentar una historia muy interesante. Muy bien, Farra. Creo que te hará mucho bien escuchar la historia. Bueno, pondré mucha atención. Pero luego me ayudas a hacer un post en Facebook. Porque cuérdate que yo no tengo manos. De acuerdo, Farra. Yo te ayudo, hermosa. Pero vamos a ver el programa. Hola, amigos. Hola, hermano Leal. Hola, Edita. ¿Cómo estás? Estoy muy feliz. Porque ya va a hacer Halloween. ¿Y por qué te da tanta felicidad que ya vaya a hacer Halloween? Porque es una oportunidad para compartir de Dios. Van a venir muchos niños a mi casa. Y voy a aprovechar y usar de mi creatividad para compartirles de Dios y que puedan ir al cielo. ¿Y qué planeas hacer? Ah, aún no lo sé. Pero quiero que sea algo especial. Qué buena idea. Yo también voy a pensar en algo. Amiguito, ¿y tú que estás en casa? También puedes pensar y planear algo para hacer en Halloween. Para que más personas puedan escuchar la palabra de Dios e ir al cielo. También estoy muy feliz. También estoy muy feliz de estar aquí con nuestros amigos y con usted para jugar. Me da mucho gusto, Edita. Pueden descargar su sopa de letras en el link que aparece en la descripción o con el código QR. Yo ya tengo aquí mi sopa de letras. Vamos a ver si podemos encontrar todas las palabras. Amiguito, mientras Edita y yo buscamos nuestras palabras aquí, tú puedes utilizar tu sopa de letras y buscar tus palabras. ¡Oh, mira! Ya encontré glorioso en la quinta fila. ¡Sí! Y en la última columna dice siempre. Ya encontré su y creo que también para. ¡Sí! Y mire, yo ya vi nombre. Ya solo nos falta bendito. ¿Dónde estará? Listo, ya la encontré. Pensé que nunca íbamos a encontrar bendito en esta sopa de letras. Yo también. Hermano, ya me aprendí el versículo. Me gustaría mucho escucharte decirlo. Salmo 72, 19a. Bendito su nombre glorioso para siempre. Muy bien. Yo también lo voy a repetir. Salmo 72, 19a. Bendito su nombre glorioso para siempre. Muy bien. Ahora vamos a cantar y luego vamos a escuchar la clase con la hermana Sonia y con paz. Si tienes alguna idea que pueda usar en Halloween, por favor, díganlo en los comentarios del video de la clase, en la página de Facebook, Conto Infantil y BBGM. Y usemos nuestra creatividad para agradar a Dios. ¡Adiós! Muy bien, adiós. andando a Dios. ¡Adiós! Gloria a Dios, gloria al Redentor, gloria al Señor. Dar la gloria al todo corazón, no hay riqueza más grande que vivir para el Señor. Y mis hombres y talentos, usará tu servicio mi Señor. Gloria a Dios, gloria al Redentor, gloria al Señor. Amemos los hermanos, como Dios nos salvó. Y un día en el cielo, juntos alabaremos al Señor. Gloria a Dios, gloria al Redentor, gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria al Redentor, gloria al Señor. Dar la gloria al todo corazón. Gloria a Dios, ¿lo recuerdan? ¿Qué les parece si hoy aprendemos nuevamente el coro y el segundo verso? ¿Están listos? Sí, estamos listos. ¿Están listos, Kelvin? Sí, sí, sí. Muy bien, dice así. ¡Gloria al Dios, gloria al Redentor, gloria al Señor. Amemos los hermanos, como Dios nos salvó. Amemos los hermanos, como Dios nos salvó. ¡Juntos al Redentor, gloria al Redentor, gloria al Redentor, gloria al Redentor. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Te gusta, Kelvin? Sí, sí, me gusta mucho, sí. Exacto, es un canto muy sencillo de aprender. Ojalá que en casa lo puedan aprender. Y ahora vamos con la historia con la hermana Sonia y Paz. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gloria al Señor, dar la gloria de todo corazón. No hay mayor honor que dar la gloria a Dios, ¿verdad? Así es. Yo también quiero darle la honra y la gloria a Dios todos los días de mi vida. Es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida y ser el testimonio para todos mis nietos. Así es. La historia de hoy sucedió hace mucho tiempo en el Antiguo Testamento en el libro de Daniel. En el tercer año del rey Joasim, rey de Judá, y el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Él quería sitiar al pueblo de Jerusalén. Sitear quiere decir que la rodearon y que cerraron todas las salidas. Así es. El rey Nabucodonosor quería apoderarse de Jerusalén. ¿Y sabes una cosa, Paz? ¿Qué cosa? Dios permitió que todo esto sucediera. Entonces, el rey Nabucodonosor le dijo al jefe de los eunucos que trajera a todos los jóvenes de Israel, entre los cuales se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los cuales les cambiaron el nombre, Abelsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos jóvenes eran unos jóvenes sin tacha, de buen entendimiento y, sobre todo, con muy buen testimonio. El rey le dijo al jefe de la guardia que les diera la comida y la bebida que el rey comía y que el rey bebía. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, a pesar de que muchos hubieran pensado que era un privilegio. Para Daniel no fue ningún privilegio. Él decidió no hacerlo. Entonces, pasaron los años. Pasó mucho tiempo y Daniel se convirtió en gobernador. En ese entonces ya reinaba el rey Darío. Pero, aparte, había otros gobernantes que ellos no querían a Daniel, porque veían que Daniel era una persona honesta y de buen testimonio. Un día, estos gobernantes fueron delante del rey y le dijeron que sellara un decreto, el cual decía que ninguna persona podía orar a Dios si no fuera para honrar solamente al rey. Y que la persona que orara a otro Dios que no fuera al rey iba a ser lanzado al foso de los leones. Así es, Paz. Entonces, cuando Daniel lee este decreto, ¿sabes qué pasó? ¿Qué? Él fue a su cuarto, abrió las ventanas para ver hacia Jerusalén, y él hizo como lo hacía todos los días. Él oró a Dios. Estas personas, estos gobernantes que no querían a Daniel, se dieron cuenta que Daniel siguió orando de día, de tarde y de noche a Dios. Fueron y le dijeron al rey que el rey había sellado ese decreto y que tenían que castigar a Daniel. Tenían que echarlo al foso de los leones. Y como cuando el rey pone el sello en ese decreto, ese ya no se puede revocar. Ese decreto se tenía que cumplir. Al rey le dolió mucho en su corazón, pero tuvo que aceptar que echaran a Daniel al foso de los leones. Entonces, Daniel fue lanzado al foso de los leones. Y el rey Darío estaba muy mortificado porque él creía que le iba a pasar algo a Daniel. Se quedó en vela toda la noche. A la mañana siguiente fue muy temprano al foso de los leones y le grita, Daniel, Daniel, ¿qué te pasó? Y Daniel le dijo, ¡Viva el rey! No me ha pasado nada. Dios mandó un ángel para que tapara la boca de los leones y no me pasara nada porque Dios sabía que él era inocente, que Daniel no había hecho nada malo en contra del rey, ni mucho menos en contra de Dios. Así es que Daniel salió vivo del foso de los leones. ¿Qué tal, amiguitos? ¿Les gustó la historia? Así es que también cada uno de nosotros tenemos que comenzar desde hoy a glorificar y a honrar el nombre de Dios. ¿Qué te pareció, Paz? Excelente, muy bien. Bueno, amiguitos, nos vemos entonces hasta la próxima historia. ¡Nos vemos! ¡Bien! ¡Hola, hermano Yonatan! ¡Hola, Leora! ¡Hola, amigos! El día de hoy vamos a hacer un juego de carreras. ¡Sí! Para realizarlo necesitaremos un acetato, cinta, tijeras y una cartolina como esta. Si no la tienes, puedes descargarla del código QR, del link que aparece en la descripción, o puedes dibujarla tú mismo. El primer paso es de cortar el personaje que correrá la carrera. Puede ser un auto, un camión, un barco, un avión o una persona. Después de esto, podemos unir estas partes de la cartulina para formar un cilindro. Hay que fijarnos que las líneas queden muy parejitas. Después, con un pedacito de acetato, hacemos otro cilindro que vaya por arriba del que ya hicimos. Es muy importante que se pueda girar. Y luego, pegamos a nuestro corredor en el acetato. Para jugar, tienes que seguir el camino que va marcando la línea. Puedes hacer otros diferentes y crear nuevos caminos. Lo único importante es que tu personaje sepa a qué meta va a llegar. ¡Que se diviertan! Hermana Cendilla, sé por qué me dijo que pusiera mucha atención en clase. Yo de verdad pensaba que ser el popular, perdón, y que todos te quieran, era lo más importante. Es que de verdad disfruto de ser el centro de atención. A todos nos gusta sentirnos querido, Farra. Eso no tiene nada de malo. El problema es cuando pensamos que es lo más importante o nuestra única misión. Es que a veces me siento sola. Pero Farra, nosotros siempre tenemos a Dios en todo momento y en cualquier lugar. Él nos cuida, nos escucha. Si te sientes sola, puedes hablar con él o por medio de una oración o escucharlo también a través de su palabra, leyendo la Biblia. Eso haré. Pero, ¿cómo quiero me ayudas a escribir el post? ¡Ay, Farra! Pero no es para mí. Es para la cuenta de culto infantil. ¡Ah, qué buena idea! Para invitar a los niños a ver el programa. Muy bien, qué buena idea. Vamos a publicarlo, pero primero, ¿qué te parece si tenemos una oración para despedirnos? También me voy a preparar para Halloween y compartir la palabra de Dios ese día. Muy bien, entonces yo también lo haré. Vamos a orar. Dios, gracias por amarnos y estar siempre para nosotros. Sabemos que tus planes para nuestra vida son mejor que cualquier otro plan que nosotros pudiéramos tener. Por favor, ayúdanos a seguirte, aunque a veces sea difícil para nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos dio mucho gusto estar aquí. Mucho hoy yo aprendí. Canté y oré con mis amigos. Leí la Biblia y escuché a Dios. Nos vemos pronto en culto infantil. Me encantó verte aquí. Juntos vamos a aprender la palabra del Señor. Trae un amigo o mejor a dos. Nos vemos pronto en culto infantil. Me encantó estar aquí. Aplico la Biblia, comparto a los demás. Aprendiendo de Dios, me siento muy feliz. ¿Qué tal amigos? Esperamos que hayas disfrutado la clase. Al finalizar, te invitamos a que des clic en Mostrar Más. Ahí te aparecerá una liga donde, al darle clic, te llevará a una encuesta que te servirá para repasar lo que aprendiste hoy. Es importante que pongas tu nombre y des clic en Siguiente después de responder las preguntas. Son solo tres páginas. Al finalizar, te aparecerá esta página donde te agradece por tu participación. También está la opción para ver tus respuestas. Obsérvalas para darte cuenta si están correctas o no. Puedes corregirlas. Lo importante es que aprendas. Gracias. 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 Gracias.